¿Qué pasó con Madoni? ¿Qué pasó con Madoni? ¿Qué hiciste con él? No, todavía nada Miren, los que nos están viendo en Instagram Nueva Play TV, en YouTube y en Twitch Ahí nos van a ver con mejor calidad Y van a ver lo que estamos haciendo Que tiene que ver con Bad Bunny Que se acercan De una forma bastante De golpe, por así decirlo ¿Le quieren sacar una foto? ¡Chao! Pero literalmente se lo tiró al agua Le tiró el celular al agua ¿Pero por qué se pone un trapo como...? Parece árabe, boludo Mirá, mirá, mirá Mirá otra vez Mirá Ahí está Ajá, ahí la minita se acerca ¿Qué le dice? Nos vemos en Disney La flaca no, pará Pero el chabón es... A tu pregunta voy a decir que no A la pregunta que sale ahí en el lab ¿Cómo te llamas? No Claro Me voy a automutear el micrófono Cancelate, cancelate solo Sí, 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 gracias Quédate ahí Gracias Ponte en pantalla a nosotros y vos sacate Sí, creo que lo más... Gracias Gracias, muchas gracias Bueno A la pregunta del graf ¿Se es el subico? No Para mí no se es el subico Algumente No, no, no Déjame Quédate ahí Porque quiero que sigas Pero qué fuerte para mí Hay gente que hay una grieta muy fuerte después de este video O sea, hay una grieta copada Sí La verdadera grieta Mirá que hay divisiones en Argentina Pero Hay gente que lo apoya y hay gente que no Y yo soy uno de los que no Que no le apoya a Baduani ¿Ah? Que no le apoya No, no El gesto Yo no se le apoyo Lo apoyo O sea, no le apoya De lo que hizo No le apoya Ni apoyaba a Baduani Ni apoyaba el hecho No, no, no No entiendo La actitud que tuvo yo no le apoyo No le apoya No Después de que si yo se le apoyo a él Eso es otro tema A ver, vamos por el par O sea ¿Qué apoyas? ¿Qué apoyas? Claro Primero que apoyas Respondiendo al graf Para mí no se desubica Después el accionar Es muy debatible No se desubica porque nosotros Las personas Los fanáticos Los mortales de a pie de calle Somos demasiado Demasiado pensados Cuando que somos chuludos Es verdad Eso es verdad Inalizable de pesado ¿Y saben qué? Es una persona Después tienen un mal día Un buen día Y además van a decir Sí, se debe a sus seguidores Sí Pero los seguidores También tienen que tener Un respeto Hacia la persona De ahí donde digo Que se subió Después Que lo que hizo Me parece que está mal Ahora es obvio Que después de eso Vino El equipo de asesores O el chupa Que está atrás de Baduani Cumpliéndole todos los caprichos Negra Perdón Y le han dado un iPhone 13 Pro Max Y un viaje No lo sabe ¿No lo sabe? Bueno No sé No sé El hecho O por ahí Ni un negra Perdón El hecho El hecho Me parece que la forma de actuar está mal Pero que se subió al reaccionar Ante una invasión de espacio personal Una invasión O una Una chica que lo viene persiguiendo Una hace una cuadra Y sí, mano Hay que estar en el lugar De un flaco así Claro Uno dice Claro, sí Porque nos sacan en la calle Y si nos sacan fotos Porque nos van a llevar A la comisaria más cercana Claro Yo creo Por Hablamos Porque te van a poner algo en los tubillos Claro, hermano No Yo creo que Es verdad lo que decís Respecto a la gente Creo que se porta de una manera desubicada Incluso hay un video muy famoso de Messi Saliendo en un auto En el cual lo hago El mismo Messi le dije Che, loco ¿Cuántas veces va a hacer lo mismo? Parece que hay unos boludos Que estaban haciendo siempre lo mismo De secar la mente Está Está, está O sea, siempre le preguntaban lo mismo Ahí está ¿Lo tenés? ¿Querés que lo veamos? Sí, sí Veamos, veamos A ver Perdón, Leo No puede pasar todos los días Vale, perdón Vale, perdón Parece normal Hacese siempre lo mismo Ya está Parece normal Perdón, Leo Vale, perdón Lo sentimos, Leo Otra vez ¿Cuál es la diferencia ahí? Para ir al grano De lo que quiero decir De que Messi No se se bajó Messi estuvo a una altura Perdón, Leo Corde O sea Vale, perdón, Leo Más allá de que sean seres humanos Vos tenés que ubicarte En la palabra Lo que sos Sos una persona Que sos Público Sos público Entonces vos vas a la calle Y ya tenés que saber Y, o sea Es obvio que lo sabés Porque vos buscaste eso En algún punto La vos buscaste Si es famoso Cantando Pero vos sabés que eso Viene Viene arrastrado Tiene una consecuencia Tiene consecuencia Una es esta Este tipo de actitudes La gente La gente Lamentablemente No piensa como Bad Bunny O sea Esa chica no pensaba como él ¿Entendés? Esa chica Está mal lo que hizo Pero es una persona Que no es Bad Bunny Entonces Bad Bunny Se bajó muchísimo Teniendo su actitud De tirar un celular Sí, coincido que creo Que la forma De mostrar su enojo Ante la situación No es la adecuada Pero también A ver Me ponés a Leo Y Lionel Tiene 700 veces más Mirá en el lío Que me voy a meter Mirá en el lío Que me voy a meter Dale No lo he visto O sea Con esta me cancelan En el último mundial Lo he visto Con más sangre Pero un tipo Que no suele Explotar la térmica Seguido No, no le salta la térmica No le salta la térmica Es más Por eso llamó la atención Tanto Es más Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Que si él se niega A un autógrafo Yo me imagino Un titular el día de mañana Messi se negó A un autógrafo A un niño Que tiene 5 años Y sabes que loco Un flaco Puede negarse Es humano Está cansado Tiene un mal día Se ha peleado con su mujer No puede pagar La factura de la luz Yo coincido Que es una figura pública Pero nosotros como fans Tenemos que entender Que hay una persona Detrás de la figura pública Hay que entender Que la figura pública Es un personaje Que él crea Pero que no es él Entonces tenemos que bajar A veces lo de Cibeles Yo entiendo La repito La forma que actúa No me parece la correcta Yo creo que con un Flaca A ver Cámen De última Hubiera quedado un maestro Sinceramente Yo pienso Si Chabón Le hubiera parado A la amiguita Y le dice Flaca Es una adjudicada Lo que estás haciendo ¿Me podés dejar Continuar Por favor? A mí me parece Me parece Como un señor Pero ahora te lo pongo Lo termina haciendo así Yo me imagino también Del lado del otro lado Diciendo Ah mira De los fans Si se ve de los fans ¿Por qué nadie dijo Desubicada? Si yo solo quiero una foto Mirá Hagás lo que hagas Te lo van a putear O sea Hagás lo que hagas Lo van a putear Está mal la forma En que Axis le acciona Hubiera sido Lo más noble Como sugerís vos Pero creo que No sé Desubica Al rechazar Una muestra de efectos Porque inclusive Nosotros Que son simples mortales Que los efectos Son contados con nosotros También a veces Los rechazamos Y también nos cansa Yo he llegado a la oficina Malhumorado Y me han creado ese chiste Y Si no venís Con el pie izquierdo Que me puteen igual Mirá La conclusión Hagás lo que hagas Te van a putear O te van a criticar Y está bien No por eso No por eso Tenés que Actuar como actúes Estar para la mierda Siempre No No Obvio que no No te van a criticar Entonces listo Soy un hijo de puta Quiero poner un ejemplo De reaccionar de mala manera Yo la banco a morir ¿Cuál? Yo la banco a morir ¿Segueno contra Argentina Clasifica al mundial 2010? Sí La frase de Maradona Sí Contra Toti Pafan La frase de Maradona ¿Cuál fue? La tenés a Que la siguen chupando La tenés a La tenés a La tenés a Bueno Oh que no El técnico de la selección ¿O qué dijo? Bueno sí Pero Desde el día que clasificó Para atrás Un solo día que no le pegó Como decía Oh él la reaccionó como Messi Es decir Messi Se bajó a la selección Y la criticaba en el doble Porque te bajaban O tuvo que Tuve una medida Bisagra Para que el cariño Del argentino Fuese distinta Pero en ese momento Messi lo criticaban Igual El gozo tuvo otro accionar Más noble Menos noble Tuvo otro accionar Pero es Es fraco también O sea No son robots Sí Son seres humanos Exactamente Ahora Eso es lo que Hay que ver De ahora en adelante Claramente Messi ahora va a ser Semidios O sea Ya es Hace rato